¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero Somos dos, dos enamorados Que se van todo con el alma Viento y mar Furia desatada Y al final Se funden en un alma Somos dos Otra vez enamorados Que se van todo con el alma Viento y mar Furia desatada Y al final Se funden en un alma Somos dos